Una moción presentada ya por el asambleísta Fabricio Bellamar, que entiendo que recoge prácticamente todo lo que usted menciona. El asambleísta Bellamar ya planteó esta moción, la ha enviado a Secretaría por escrito. Le solicito a la señora Secretaria, por favor, sirva a Celer, para que todos los colegas asambleístas tengan claro de qué se trata esta moción planteada. Con su veña, señora Presidenta. Levantamiento absoluto de la reserva de todos los documentos que se encuentran en la Asamblea Nacional. Instar al Gobierno Nacional para que levante la reserva, incluso lo que corresponde al contrato suscrito entre el Ministerio de Justicia y el perito Mesa. Conformación de una comisión ocasional multipartidista, cuya conformación será votada en la próxima sesión. Hasta ahí, la moción del señor asambleísta Fabricio Bellamar, señora Presidenta. Sí, asambleísta, pero ya hay una moción y prácticamente es lo mismo, así que tenemos que tomar votación. Consulto nuevamente, ¿tiene apoyo la moción del asambleísta Bellamar? Señora Secretaria, por favor, sirva a tomar votación. Señores y señoras asambleístas, por favor, registrar su participación. De existir algún inconveniente, por favor, notificar a esta Secretaría. Gracias. 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 la moción presentada por el asambleísta Fabricio Villamar. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Gracias. Señor operador, presentes resultados. 103 afirmativos, 1 negativo, 0 blancos, 0 abstenciones. Se aprueba la moción presentada por el asambleísta Fabricio Villamar. Luego,